Los árboles que están colmados de nieve, pueden apreciar. Ahí está. La temperatura no es fría y creo que por lo tanto es la razón de que la nieve se acumule. Es como una nieve bastante suave, lo que hace que tenga un efecto de, no sé, como de pegamento. Ahí está. No sé cómo se acumule. No sé cómo se acumula. No sé cómo se acumula por el peso. Una pequeña cabaña. Ahí. Y este árbol que se ve bastante, bastante cargado. No sé cómo se acumula. No sé cómo se acumula. No sé cómo se acumula. No sé cómo se acumula.